Hola, soy Augusto Cruz García Mora, autor de Londres Después de Medianoche, publicado por Editorial José. Les invito a visitar el stand de la parte internacional del libro para conocer esta novela, que trata sobre la búsqueda de un filme perdido, de la obra de Sinemudo, sobre el cual pesan historias cenebrosas e historias de misterio. Esta novela trata sobre un coleccionista que contaba a un detective para que busque esta cinta, sobre la cual hay extraños rumores que eran acompañados a partir de 1927.